super buena animal arriba miren eso otra chopita amigos miren esta caña amigos hay algo ahí que bueno amigos que bueno que bueno muy bueno la verdad este está por lo menos por las 30 pulgadas wow 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 que belleza que belleza miren esto wow miren esto amigos vamos a medirlo para ustedes pero este ya está como en las 30 o 31 pulgadas 31 pulgadas amigos soltemoslo amigos hermosísimo este rojo también el 4 demasiado grandes miren esta caña miren esta caña amigos muy bueno otro rojo amigos miren esta caña miren esta caña miren este rojo al parecer está hasta en el límite de la medida para poder hacerlo muy grande también amigos miren ese también está muy grande vamos a medirlo de todas maneras pero también está muy grande tengo otra picada amigos olvídenlo, tengo otra picada allí aquí está ahí está amigos con este ya sería el número 6 está bueno también amigos este sí pareciera para la casa aquí está miren eso vamos a medirlo a ver cuánto tiene 27 y medio amigos por media pulgadita tengo que soltarlo ni modo, así son las regulaciones sigamos muy bueno wow amigos de caer nada más la enganchó este está buenísimo miren eso así es así es así es este está bueno amigos este está bueno y 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 tremendo rojo amigos y 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 wow miren esto miren esto amigos bueno vamos a medirlo para ustedes rapidito ok 33 pulgadas amigos hay que irse que ya va a cerrar el parque para ustedes y bueno con este nos despedimos los quiero amigos y y y y y y y y